Desde el sector estamos pidiendo un subsidio de 1.500 pesos, más o menos, que es lo que cubre el carné de conducir. Bueno, acá ya lo hemos explicado mediante los concejales, le hemos pedido también una reunión al señor Intendente para también explicarle en persona la problemática nuestra, la problemática del sector. Sinceramente ya hemos visto que, según lo que dicen los concejales también, que una simple ordenanza también no nos avala para circular en la ruta nacional número 3, por ejemplo. Si tenemos el carné vencido, tenemos entendido que el seguro no nos va a cubrir. Así que eso es algo, la verdad, terrible. Incluso estamos trasladando personas con el carné vencido, así que se complicaría mucho. ¿Cuál es la situación actual con el carné, digamos, de los taxistas? El tema es que no tenemos la plata para hacerlo, tan simple como eso. Acá, más que un reclamo, como lo dije, estamos pidiendo una ayuda, porque hemos mostrado los tickets de los compañeros, hay tickets de 1.500 pesos, de 1.000 pesos, de 900, de 1.300, y de ahí el chofer se lleva el 35%. Así que, usted saque en la cuenta, son menos de 500 pesos por día que se lleva el compañero. Entonces, necesitaría 3 días solamente para hacer el carné de conducir, que es algo ilógico. Esto es sin contar comida, sin contar nada, ¿no? Así que la situación del sector, del volante, la verdad que está muy complicada. Así que estamos pidiendo una reunión con el intendente, a ver si la puede generar la concejal. Bueno, y usted, de alguna manera, esto le influye en el trabajo diario, porque, como decís vos, están con el carné vencido, y si quieren hacer un viaje fuera de la ciudad, ya se le complica. La verdad que sí, no sabemos qué va a pasar si pasamos por la ruta nacional número 3 y estamos con el carné vencido. Hasta ahora no han parado a ningún compañero, porque tampoco creo que haya salido ningún viaje a Torway, ni nada de eso. Pero, la verdad, más allá de eso, que te dejen salir o no, el tema es si tenemos un accidente. El seguro. El seguro, el seguro es el gran problema que tenemos acá. El seguro es el gran problema que tenemos acá.